¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... Leyenda Z. El día de hoy vamos a tener un increíble... Bueno, vamos a hablar... No, no hay summons, no hay nada. Con pura mamada. Pero nos dieron un Extreme Sea Wake en nuevo. Correcto. Es el de Broly físico. Gracias a Dios es nuevo porque entonces podemos tener 30 piedras más. ¡Gracias, Doca! ¡No mames! No nos hubiera regalado tantas. Así es. Pero bueno, el equipo idóneo para pasar este... ¿Quién quiere ser el Extreme 59 de Broly? ¿De Broly físico? Sí, lo dije, güey. ¿Sí? ¿Cuánto quieres? ¿Le pongo rewind? No, no. ¿El video? Estoy haciendo... Ok. Ah, ya, vaya, vaya, vaya. Este... El equipo idóneo para pasar este nivel... Supondré que es Hybrid Saiyans. Correcto, sí. Si es Hybrid Saiyans. Con este... Pues... Strength de preferencia, ¿no? Hybrid Saiyans de Strength. Llévense a Gohan LR. Pues para que aguante chingón. Gohan Ultimate, el líder de Hybrid Saiyans. Hace mucho paro, Goten. Ese lo tiene un Rainbow, güey. ¿A poco, güey? Con dos cuerpos ahí sobrados. No, no. Ok, al parecer no me sale nada nuevo ya, güey. Puro repetido. Así es. Este, pero... Bueno, básicamente tráiganse un equipo Hybrid Saiyans. Obviamente sin desventaja. No se traigan algo intelecto. No se traigan a Gohan LR. Sí, llévese a Gohan LR, Intel. Para que digan, ve, 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 ve a Alejandro, ve. Yo sí pude con él. Y me da gusto. Si yo ando por medio. Pero... Si mueren, ¿no? Pero la verdad, la verdad, muchachos. No dejen pasar este extreme, sí. Porque es una carta de poca madre. Vieja, pero de poca madre. Que usarán muchísimo. A pesar de que tengan a los androides LR, a CLLR, a Broly LR de la película físico. Sí. Sí, sí, sí. Seguro lo usan. No, de hecho sí lo van a poder usar. Porque particularmente este güey está hecho para el evento de Legendary Goku. El que nadie de ustedes seguramente ha pasado. O tal vez sí, me van a caer la boca. Ah, por cierto, te mando muchas felicitaciones en el noviembre pasado. Sí, sí, sí. Antepasado. Ante, ante, antepasado. Antepasado de esa güey. Sí, sí, lo sé. De hecho, les di las gracias en el video de... En el que hicimos de Sella. Ok. Sí, sí, sí. Y... Bueno, sí, sí, sí. Todo está perfectamente calculado, amigo mío. Vaya, vaya. Es jodín. Pero... Es que lo que ustedes no saben, muchachos, es que nuestra forma de grabar, nuestra forma de editar y nuestra forma de subir los videos es completamente diferente una de la otra. Sí, sí. O sea, podemos grabar ahorita el primer video que va a salir dentro de cinco días y el tercer video que grabamos el día de hoy va a ser el primero que va a salir. Entonces... Correcto. Es un desmadre. Sí. No te di yo tampoco, pero... Pero bueno, un poquito vamos a hablar de la carta. Es este... Un líder físico de 100%. Bien nombrado. Bueno, cosa que está de poca madre y cuatro de kill. Entonces eso ayuda mucho para Clash, la verdad. Sí. Este... Su pasivo... Bueno, su pasivo de ataque. O sea, de su superataque. Sí. Es que sube ataque y defensa. Este... Y, bueno, causa daño supremo. Y le hace... ¡Aaah! Muy correcto. O sea, básicamente se sube 20% ataque y defensa constantemente. Y se queda 99 turnos. Entonces... ¿99 turnos? Correcto. No, pues yo creo que eso ayuda... Para el leyendo de Goku. Y ya. Correctísimo. Porque de ahí afuera no hay nada que dure tanto tiempo. Correctísimo. Y bueno, su pasivo es este... Bastante curioso. O sea, ahorita van a ver por qué está hecho justo para ese evento. Es este... Ki más 4 para el solo. Entonces, siempre... Bien todo egoísta. Es correcto. Todo egoísta, Broly. Va a atacar siempre... ¡Cakaroto! Va a atacar siempre en la rotación. Es ataque y defensa 80%. Sí es Ki más 8. O sea, de 8 a más. Entonces, siempre va a sacar básicamente superataque. Lanza un ataque super... Adicional. Y tiene chance de sacar un crítico. Y cada vez que hace superataque se aumenta esa posibilidad hasta 40%. Entonces, ya... Y si va contra un Goku, ataca 7 veces más. Y le revienta la cara contra el piso. ¡Cakaroto! Eso solo no hace el LR. Pero, la verdad, es una muy buena carta para... Y se pone todo loco. Eso es. Tiene ventaja por el crítico con casi todos. Y vomita. Venga mínimo dos veces. Superataque y tal vez con un chance de un tercero. Se sube ataque y defensa. Y él solito se da aquí. Entonces, la verdad, es una supercarta para el evento de Goku. Porque te acomoda Orbes. Porque ataca siempre. Porque tiene ventaja en el último stage. Tiene defensa. Es efectivo con todos. A menos que el pendejo pudo decir esquivar, ¿no? Bueno, pues para eso. Tres superataques. Tres superataques y los tres dos esquiva. Así me pasó. Sí, no, no. Con Kefra, ¿te acuerdas? Sí. Así de... Esquiva uno. Esquiva el dos. Esquiva el tres. Y yo... ¡Coño! O sea, el chiste es pegarte, pendejo. Correcto. No mames. Pero, la verdad, esta carta es una puta verga. O sea... Es una chinga. Sí, sí, sí. O sea, es un pende que va de vagina en vagina. Sí, sí. O de ano en ano. Oye, este canal está viviendo demasiado gráfico, güey. Pin, 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 pin. Un poco obsceno. Windows is shutting down. Pero, la verdad... Saquen, saquen... Saquen de esa carta. Una vez me pasó eso, güey. Les voy a contar. En un consultorio. Le estaba haciendo un análisis de... Sangre. No. De... Mandíbula. Mandíbula. Entonces, me están sacando rayos X. Me dijeron... ¿Ves eso que te tiene que pasar así? Ajá. ¿Y pasa así? Sí. Ya. Pero, me dijeron, pon la lengua arriba. Y yo la puse arriba así, así, sin pedo. Pero, me puse tan nervioso que empecé a presionar de más. Mirar la lengua y me desmayé. Pin, pin, pin. Suelo. No, suelo. Había que ya... Para mí pasó en un segundo. O sea, literalmente pasó un segundo para mí de, güey. O sea, de repente no vi nada y de repente me levanté. Y habían pasado como ocho minutos. Y fue como... ¿Ocho minutos? Y fue como... ¡Ja! Y me di cuenta, muchachos. Y es algo de vida. Que si alguna vez tienen a alguien desmayado, pásenle un... Algodón con... Algodón con alcohol. Siempre, siempre. Porque todos somos alcohólicos de fondo y nos levantamos por una cuba siempre. No, no, no. Porque... Exacto. Es la mejor respuesta que he escuchado. Es correcto. Respecto de... ¿Por qué es bueno pasar con alcohol? Es correcto. No, pero... Es para que se levante. Para que ya mínimo recobre los sentidos. Y si no lo hace, está muerto, seguramente. Entonces, bueno. Téñalo en cuenta, pero eso... Eso fue mi... Mi momento Windows. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Este... ¡Corte acapado! ¡Qué pedo, güey! A la verga. Y todos preocupados y... ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí, güey! Sí, pedo, sí. De ahí... Que... La cabecita está medio mal. Porque pegó así... ¡Para atrás, Broly! ¡Para atrás, Broly! ¡Cacarota! Justamente, Broly de niño... También se pegó en la cabezota, seguro. Hacemos en un examen de mandíbula. Un examen de mandíbula. Un examen maxilofacial. Esa... Esa cosa... Esa weá. No busquen eso en páginas extrañas, güey. Maxilofacial. Porque seguramente sí les va a salir algo. Y no les va a gustar, seguramente. Pero... Este... Pero bueno... Básicamente, esta es la carta de Broly. ¿No? Es una carta bastante... La verdad es una carta bastante buena. Está muy chida. Va a... Sí va a entrar a muchos equipos. ¿No? Tienen movie bosses. Tienen pure Saiyans. Sí, sí, sí. Tienen equipo físico completo, ¿no? O sea, sí va a entrar. Y... Eh... El único pedo es que es lo único nuevo que hay en Dokkan. Global. En estos momentos. Sí, sí, sí. Entonces, pues... Están mamando. No se desesperen. Eventualmente el juego va a... Va a... Desinstalarse solo. Eventualmente es... Incluso... Van Dye va a decir así como... Weá, borra todas las cuentas... Ahora. Antes de que dejen de... Antes de que dejen de seguirnos, güey. No, no, va... Va... Sí. Van a ser así... Yo me imagino el plan de Van Dye, güey. Así... Van a ser que en global... Porque Japón va bastante bien. Japón sí hay cosas nuevas. Pero en global, güey. Van a sacar así un Turbo Mega Summon, güey. Con todo lo nuevo. Nada de los viejos. Correcto. Así, dos garantizados de SSRs, güey. Así todo. Así poca madre. Una super sales aquí así de... Este... Diez veces la de... 350 pesos de 32. Pero en vez de 32 te van a dar 45. Madre, es así, güey. Chingo de gente va a gastar, güey. Vas a sacar un chingo de Summons. Cortea. Se acaba esta celebración, güey. Y se borra el juego. No. No. Y todos... No. Yo creo... Yo creo que sí. Por ahí. Pero van a dejar el juego ya sin contenido. Van a anunciar que ya van a sacar contenido. ¿Por qué? Porque van a estar desarrollando Dokkan Battle 2. Eso no dudo que pase, güey. Así como Fighters. Así como todos los juegos buenos eventualmente tienen que sacar una secuela. Y cambiarle algo, ¿no? Ahí va a tener PVP. Y si eres de Dokkan, este... Te dan reembolso y te dan Somos Gerts al inicio y que la mamada. Si pasa eso yo no me voy a pasar Dokkan 2. No. O, o, o. A menos que sea una turboactualización. Entonces de tu Dokkan normal se vuelve un Dokkan 2. Este, bien. O sea, sí, pero entonces... Un PVP con las cartas que ya tenías, güey. Ah, pudo. Eso estaría poca madre, pero... Pues si empezar de cero, no, mamis. Sí, no, no, ni de pena. No gasten, chicos. Se ahorran piedras. Correcto. Pero, pero bueno, muchachos. Esto fue todo por esta ocasión. Esperemos. Pues te imaginas así la turbo-transa que sería. Así darte un chingo, así. Kierka Diffra, güey. Freezer LR. Así, todo así, todo así de madrazo. El nuevo Trunks, el nuevo Samas, el nuevo cooler que viene en Japón. Así, todo así. Sí, sí, sería. Así de gasten, tengan summon, tengan todos los personajes porque no nos importa. Pum, cerramos servidores. Y todo el mundo dice, nos han robado. Que se han metido a la casa de moneda y timbre. Nos han robado 114 millones de euros. Estaría horrible. Bueno, eran mil millones de euros. Bueno, casi llega a los mil millones. Pero bueno. Pero Nairobi se puso muy mal. Chicos, vean la caja de papel. No, no lo veo. Pero bueno, muchachos. Este fue el video del día de hoy. Adiós. Muchas gracias por habernos seguido. Y no se les olvide ahorrar tiempo. Vérate. Dinos like. Vérate tú. Suscribirse. Estamos cerrando, cabrón. Compartir. Y, y, y. Y comentar. Adiós. Y ahorren, pedras. Adiós. Adiós, adiós otra vez. Adiós. Pero esto no se acaba hoy. Adiós.